Estás escuchando las breves de Diario de Yucatán. Información confiable donde estés. Es viernes 24 de mayo. Aquí tienes lo más relevante al momento. Policía municipal y estatal realizarán cortes a la circulación en el centro de Mérida a partir de las 5 de la tarde de mañana debido a los eventos de la Noche Blanca. Coparmex realizó el debate por Yucatán. Gubernatura 2024 donde participaron tres de los cuatro candidatos que aspiran a la gubernatura del estado. El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM informó que el calor extremo continuará en el país durante los próximos 10 a 15 días debido a un fenómeno llamado domo de calor. Tragedia en Mallorca, España. Derrumbe de un restaurante deja al menos cuatro muertos y 16 heridos. América empata con el Cruz Azul en el juego de ida de la final de la Liga MX. El dólar se cotiza hoy a la compra en 16.35 y a la venta en 17.02 pesos. Mantente al tanto de los últimos acontecimientos en yucatán.com.mx.